Oración para encomendarnos a la Virgen María Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vence la luna al sol, y la noche invita a la calma, nuestro cansancio se pone en tus manos, María. Cuando el descanso nos lleva a la reflexión, y la oscuridad a la quietud de la noche, todo ello lo dejamos bajo tu rostro, María. Cuando cerramos las puertas, y atrás quedan luchas y fatigas, decepciones y sufrimientos, buscamos en el silencio a una figura. Eres tú, María. Cuando hemos caminado sin obtener demasiado fruto, y las luchas nos han dejado extenuados, buscamos la fuerza de Dios con alguien que vive a su lado, María. Cuando pensamos que todo ha acabado, que todos los días son iguales, y que no merecen la pena ser vividos, buscamos un reconstituyente de esperanza. Tú eres María. Déjanos, Madre y Virgen, antes de caer en el dulce sueño, poner en tus manos lo que en esta mañana quisimos fuera sincera realidad. Si no estuvimos a la altura, perdón, Señor. Si olvidamos tu presencia, perdón, Señor. Si no crecimos en honestidad, perdón, Señor. Si la fe y la esperanza no las cuidamos, perdón, Señor. María, mientras dormimos, te pedimos que veles nuestro sueño, que inclines tu rostro de madre sobre nosotros, tus hijos, y que mañana, cuando despertemos, Dios nos dé otra oportunidad para seguir siendo amigos de Jesús. Señor y Dios mío, yo te entrego todo mi corazón. Santísima Trinidad, Dame gracia para vivir bien y para bien morir. Jesús, José y María en sus manos encomiendo el alma mía. Ponernos en manos de María es ponernos en manos seguras. Recemos diariamente a la Madre de Dios y hagamos crecer más y más en nosotros la devoción a la Santísima Virgen, nuestra abogada, ante su divino Hijo Jesucristo. Amén. Lectura del Libro del Profeta Isaías Capítulo 26 En ese día cantarán esta canción en el país de Judá. Tenemos ahora una ciudad amurallada. Él ha construido para defendernos, no una, sino dos murallas. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que cumple fielmente y se queda firme. Tú la guardas en paz porque confía en ti. Siempre confían en Yahvé. Sí, en Él. Pues Yahvé es la roca para siempre. Él doblegó a los que vivían en las alturas, en la ciudadela, de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Ahora es pisoteada. Pasan sobre ella los pies de los humildes y de los pobres. La senda del justo es derecha. Tú le allanas el camino recto. ¡Ah, Yahvé! Solo buscamos el camino de tus preceptos. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te espera a la mañana. Cuando a la tierra le llegan tus juicios, los habitantes del mundo aprenden a ser justos. Pues, si se perdona al malvado, no aprende la justicia y sigue haciendo el mal en la tierra del derecho. Pues, no teme la majestad de Yahvé. ¿Hasta cuándo los estarás amenazando sin que comprendan? Haz que vean para vergüenza suya que cuidas de tu pueblo. Que tu furor cual fuego devore a tus enemigos. Yahvé, concédenos la paz, pues, solo tú llevas a feliz término lo que hacemos nosotros. Oh, Yahvé, nuestro Dios, otros señores fuera de ti nos han dominado, mas no recordaremos otro nombre que el tuyo. Los muertos no volverán y sus sombras no se levantarán, pues, los has juzgado y los hiciste morir. Has borrado hasta el recuerdo de su nombre. Yahvé, has hecho crecer tu nación, ensanchaste nuestro país y mientras más crecía, te hacías más famoso. Yahvé, en la angustia te buscábamos, vivíamos bajo la opresión y tu castigo nos apretaba. Como la mujer sufre al dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores, así estuvimos ante ti, Yahvé. Hemos concebido, tuvimos dolores como si diéramos a luz, pero, puro aire, no hemos traído al país la salvación y no se ven los pioneros de un mundo nuevo. Tus muertos revivirán y sus cadáveres resucitarán. despierten y den gritos de júbilo todos ustedes que yacen en el polvo. Que baje tu rocío, Señor, rocío de luz y la tierra nos devolverá a los muertos. Entra, pueblo mío, en tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti, escóndete un momento hasta que pase la cólera, porque Yahvé está saliendo de su morada para castigar la maldad de los habitantes de la tierra. La tierra dejará ver la sangre derramada y no esconderá más a los que fueron asesinados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube Oraciones a Dios. Busca en YouTube Oraciones a Dios. Y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a Dios!